Y esto es la sensación de San Marqueña Dice que te conocí Por primera vez me enamoré Tu ha sido la mujer Que en mi mente no había imaginado Pues tú llegaste a mi vida Para curarme la herida Después que una mujer Me jugó mala en la vida Tú eres la persona La que me enamora y me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Divina mujer Te amo, te amo, te amo, te amo Eres mi persona ideal Te amo, te amo, te amo Y contigo me quiero quedar Porque tú me enseñaste a amar Divina mujer Para todos nos enamoraron Especialmente para ti Pues tú llegaste a mi vida Para curarme la herida No es que una mujer Me jugó mala en la vida Tú eres la persona Tú eres la persona Tú eres mi persona ideal Te amo, te amo, te amo, te amo Y contigo me voy a casar Porque tú me enseñaste a amar Divina mujer Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo